Muy buenas noches, bienvenidos a Brasil Total. Hay mucha euforia, claro que hay mucha euforia y es totalmente entendible de lo que ha vivido el día de hoy los aficionados al fútbol por la actuación de la Selección Mexicana de Fútbol en Recife. Hay que ser claros también y hay que reconocer cuando uno, al momento de ver el panorama de la Copa del Mundo y haber vivido de cerca todos los partidos eliminatorios, todos, cada uno en el lugar de los hechos, en los estadios, en las concentraciones, en los viajes, el panorama era fatalista. Yo, en lo personal, me equivoqué. Nunca pensé que revivieran futbolistas que estaban totalmente devaluados, totalmente desadaptados a un grupo de ambición que se necesitaba para la Selección Mexicana de Fútbol. Me he equivocado también al afirmar muchas veces que Rafael Márquez no tenía el liderazgo que ha mostrado el día de hoy en el campo de juego de Recife. Me he equivocado en muchas cosas, claro que me he equivocado, como también se ha equivocado en el periodismo, en otros canales, como se ha equivocado en la Selección Mexicana en otras etapas, como se ha equivocado en muchos. Todos nos equivocamos en la vida, pero hay que reconocerlo, hay que tener el valor, los pantalones, para salir de frente a decirlo. En lo personal, me he equivocado. No pensé que esta Selección llegara a los octavos de final, pero es lo que mínimo se le puede pedir a una Selección Mexicana de Fútbol. México ha llevado seis mundiales consecutivos, clasificando a los octavos de final. Está en el lugar que le pertenece. Ahora el siguiente paso es los cuartos de final. Es la meta histórica, es el objetivo histórico, el objetivo que tiene que buscar el próximo domingo en Fortaleza en contra de la Selección de Holanda. Obviamente no va a ser, pero para nada fácil. Será un panorama totalmente distinto. Tendrá enfrente al subcampeón mundial. Nada fácil para la Selección del Píojo Herrera, que creo llegó tarde a la Selección Nacional Mexicana. Llegó tarde porque se desperdiciaron muchos meses con un grupo técnico que no sirvió para maldita la cosa y con futbolistas que no rendían, que estaban maquinizados, que estaban, la verdad, a desagusto. No estaban a gusto en la Selección Nacional Mexicana. Y eso se da a conocer cuando vemos partidos como el de hoy de Rafa Márquez, como el de hoy de Héctor Herrera, como el de hoy de Andrés Guardado, que dijo la cepillada o algo así, la cepillada europea, algo así, cuando llegó a la gira por Estados Unidos. La operación cepillo. Así fueron las palabras de Andrés Guardado, porque pensó que nunca iba a ser tomado en cuenta como titular de la Selección Nacional Mexicana. Y hoy ha dado una demostración ejemplar. Iniciamos Brasil total. Y hay que reconocer, porque el periodismo crítico, el periodismo que arriesga, el periodismo que pronostica por lo vivido, pues tiene un valor diferente, un valor que no va nadando de muertito durante cuatro años. No, cuando hay las cosas, hay que decirlas y hay que decir las cosas como lo que son. Iniciamos Brasil total.